Bueno, Adriana, me complace mucho poder saludar por esta vía a la juventud puertorriqueña. Creo que los jóvenes en Puerto Rico, las jóvenes y los jóvenes, deben estar conscientes cada día más de que están viviendo su hora. La bancarrota, la crisis del sistema vigente en Puerto Rico, de la colonia, no tengo tiempo para hablar de eso. Y ni hace falta, porque lo saben los puertorriqueños y las puertorriqueñas, que lo han vivido. Lo han vivido dramáticamente con los huracanes terribles que azotaron a la isla. La han vivido y la están viviendo con el terrible huracán llamado Donald Trump, que afecta a la isla y al mundo entero. Lo han vivido y lo están viviendo desde la época de Obama. Con las acciones que el Congreso de Estados Unidos, que la Casa Blanca, que el sistema judicial norteamericano, han dicho con toda claridad, para que lo entiendan quien quiera entender, que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Ustedes, los jóvenes independentistas, lo sabían, por supuesto. A pesar de toda la propaganda, de todos los esfuerzos que se han hecho multivillonarios para presentar a Puerto Rico como un país ideal. Yo recuerdo al principio de la Revolución Cubana cuando Puerto Rico era presentado como la alternativa, como el modelo que debía ser. La vitrina del Caribe. La vitrina del Caribe. La vitrina está hecha a pedazos. Hasta el último cristalista está por el suelo. Y eso no quiere decir que el futuro de Puerto Rico sea negativo, ni mucho menos. Lo que quiere decirnos es que está llegando la hora en que los jóvenes y las jóvenes asuman el control de ese país, de la dirección, del destino de ese país. El profesor dominicano Juan Bosch, que vivió mucho tiempo en Puerto Rico y en Cuba, y que fue un gran amigo de la independencia de Puerto Rico, tiene una imagen, un artículo que él publicó hace ya como 60 años, por ahí, que se llama Una isla a la deriva. Y justamente Juan Bosch describía en aquellos años, años 40, la situación de un país carente de soberanía, carente de potestades para dirigir su destino. Y él hacía una metáfora. Era como un barco que va a la deriva en medio de la tormenta. Arriba, en la cubierta, hay aquellos que se benefician del barco, de esa situación, bebiendo, cantando, irresponsables, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Hasta que un día, los de abajo, los que estaban en las bodegas del barco, los infelices, los explotados, subieron a la cubierta y tomaron el control de esa nave y de su destino. Esos que están subiendo, que están avanzando hacia la cubierta del barco, son ustedes, los jóvenes y las jóvenes de Puerto Rico. Y estoy seguro que no pasará mucho tiempo antes que podamos poder celebrar finalmente con ustedes la victoria final de la independencia de la isla. Muchas gracias. Gracias a ustedes.